Yo te voy alص equivalente a mi abuel. Mamá, mamá, mamá… Solo el barrio, a mi enamoradaides Pinote pelo mío Exclusiva dominación Me bailo con el maquinón sistema ya sistema de navegación Con muy bajangueo creo que le puse la dirección Para verlo ocurri ya tercera dimensión En la brea comando, atando, bailando Y la narizco dice, oh, y como dice, oh Y mi gatita dice, oh Y la brea comando, no me pa' barriando Y la narizco dice, oh, y como dice, oh Y mi gatita dice, oh Y la brea comando, no me pa' barriando Si no quita ni ataca, su mano no voy yo pa' acá Vengo a dar un vaca, ya que mucho, mona, mona, ya pa' caminar Y si no me dieron la toca, como el biche a la roca El flow que te pone bien loca, tu cinturón que te echó Ahora, eh, rompiendo la discoteca Perreo si tú no te ganaste la beca Ahora, eh, la que va, la seca Seguimos vaciando en la meca Y el disco dice, oh, y como dice, oh Y mi gatita dice, oh Y la brea comando, no me pa' barriando Y el disco dice, oh Y como dice, oh Y mi gatita dice, oh Y la brea comando, no me pa' barriando Si no, no me pa' barriando Y mi gatita dice, oh 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 Y mi gatita dice, oh